Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Nancy, esto es Native Events y el día de hoy, como se los prometí este mes, voy a traerles una decoración para esta Navidad que ya es la próxima semana y espero que les guste bastante. Entonces, el día de hoy les traigo cómo hacer un regalo de globos para que puedan poner a un lado de su arbolito y yo les voy a enseñar cómo hacerlo el día de hoy. Va a ser algo muy sencillo, pero como se los dije, puede complementar todos los diseños que hemos hecho anteriormente. ¿Están listos? ¡Vamos! Les voy a decir lo que vamos a estar necesitando para esta pequeña decoración y va a ser su medidor de globos. Vamos a necesitar globos de 11 pulgadas. Ustedes pueden hacerlo de cualquier color. Vamos a necesitar del mismo color, pero serían globos de 5 pulgadas y vamos a necesitar 4 twisters, 2.60 de color que ustedes gusten, pero que combine con los otros colores. Vamos a necesitar su pump manual y, claro, su pump eléctrica. Entonces, vamos a iniciar el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer un cuarteto con tus globos de 11 pulgadas y lo vamos a inflar aproximadamente a 9 pulgadas. Ya inflé mis globos a aproximadamente 9, 10 pulgadas. Aquí los tengo y los hice en tuplas, es decir, los hice en pares y los voy a juntar. Ustedes ya saben cómo juntarlos porque ya se los he enseñado anteriormente. Solamente los cruzan y le dan... Yo siempre le doy... Aquí van dos vueltas. Yo siempre le doy una más. Le doy aproximadamente tres vueltas. Y aquí ya tengo mi cuarteto. Yo ya tenía otro cuarteto hecho. Entonces, vamos a necesitar dos cuartetos. El siguiente paso es inflar un cuarteto de nuestros globos de 5 pulgadas. Y estos los vamos a inflar aproximadamente a 3 y media pulgadas, a 4. Y va a ser un solo cuarteto el que vamos a inflar. Aquí tengo ya mis pares o mis duplas del color verde que infla aproximadamente, son 4 pulgadas. Y los voy a cruzar igual que los grandes, de esta forma. Y le vamos a dar unas tres vueltecitas. Y aquí ya quedaron listos. Entonces, ahora vamos a unir todo. Vamos a necesitar una pesita de agua. Yo la hice con los globos de 5 pulgadas, que es lo que le va a dar el soporte a nuestro regalo. Y que se quede fijo en el piso. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Bueno, yo ya les había dado el... Donde hice el buque, que por aquí va a estar. Yo les había enseñado cómo cruzar los globos o cómo comenzar mi base. Como lo vuelvo a repetir y lo digo en todos mis videos, esta es la técnica que yo utilizo. Hay muchas técnicas y maneras de hacerlo, pero esta es la técnica que yo utilizo. Me dejan en los comentarios qué les parece. Entonces, yo lo que hago es cruzar mis dos cuartetos. Agarro el de 4 pulgadas y agarro el de 10 pulgaditas. Y yo lo único que hago es hacer como una X. Entonces, yo lo meto aquí. De esta manera. Y lo que voy a hacer es llevar estos dos que puse enfrente hacia la parte de atrás de mi cuarteto. Así. Y aquí tengo ya, se puede decir, que mi base. De esta manera. Y ahora, lo que voy a hacer es agarrar mi pesita. Recuerden, yo también en ese mismo video que les voy a dejar aquí de cómo realizar un buquet, les enseñé cómo hacer correctamente la pesa de agua. Entonces, vayan y véanlo. Aquí se los voy a dejar. Puedes poner tu base boca abajo, es decir, los chiquitos hacia abajo, para poder agregar correctamente tu pesa de agua. Entonces, lo voy a colocar de esta manera. Y aquí me he soltado mi cuello de la pesa de agua. Lo voy a llevar hasta arriba de mis globos de 5 pulgadas. Y voy a girarlo por ellos. Y vuelvo a bajar. Aquí está. Y aquí amarro. Como les dije en el video de cómo hago mis buquets, ahí les dejé todos esos tips. Entonces, aquí está mi pesita de agua. Ya la amarré. Aquí está. Ahora, vamos a agregar el siguiente cuarteto de 10 pulgadas. Y voy a buscar un cuello de globo de mis globos de 5 pulgadas. Vamos a ver. Ok, perfecto. Aquí encontré el cuello de globo de mi globo de 5 pulgadas. Y lo voy a girar un poquito entre ellos mismos para que me dé un poquito más de soporte. Y amarro con el otro cuello de globo de mi cuarteto más grande. Entonces, aquí lo voy a llevar aquí para que puedan ver. Aquí yo amarro cuello con cuello. Bien amarradito. De esta manera. ¿Ok? Y ya solamente hago que embone. Es así. De esta forma. Perfecto. Ya está tomando forma nuestro regalo. Entonces, ahora, el siguiente paso va a ser inflar nuestros globos 260. Y eso los vamos a inflar a dos deditos sin inflar. ¿Ok? Entonces, recuerden, antes de inflar estos siempre hay que estirarlos. Sobre todo si son chrome, como los que yo estoy utilizando, que son de la marca de Qualitex. Hay que estirarlos. Y vamos a inflar. Son aproximadamente de 8 a 9 bombazos. Yo retiro un poco el aire. Y vamos a dejar a dos deditos sin inflar. Y amarramos. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. También estiramos. Y nuevamente inflamos. Inflamos. Y nuevamente dejamos aproximadamente unos dos deditos sin inflar. Y aparte yo les retiro un poco el aire. Entonces, aquí ya tengo mis dos globos 260. Lo que voy a hacer, los voy a hacer en duplas. Es decir, los voy a amarrar juntos. De esta forma. Y ya tengo mi dupla. Ya tenía otra dupla hecha de globos de 260. Entonces, aquí ya tengo, en total vas a necesitar cuatro globos 260. Y aquí los tengo, los amarras juntos. Recuerden dejarles más o menos dos deditos sin inflar. Y yo lo que voy a hacer va a ser un cuarteto. Es decir, los cruzo, igual que los globos regulares. Y entre ellos le doy vueltecitas. De esta forma. Y ya quedaron todos juntos. Ya quedan mis dos cuartetos juntos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es llevarlo hacia la parte de abajo de nuestros globos. Aquí saqué un poquito más la cámara para que puedan ver el proceso. Entonces, voy a dejar cada globo 260 que quede entre el medio de mis globos. O sea, cada uno me tiene que quedar entre el medio de los globos para hacer el siguiente paso. ¿Sí ven? Así. Que queden en medio los cuatro. ¿Ok? Cada globo 260 tiene que quedar entre nuestros globos para que puedan hacer el siguiente paso. Entonces, yo voy a tomar los dos que son encontrados de cada lado. O sea, es decir, de este lado y del otro lado. Los voy a encontrar. Y lo único que voy a hacer va a ser partir el globo. Que es decir, es cortar el aire. Solamente aprietas y giras. Y en ese también. Aprieto y giro. Eso es cortar el aire. Aquí está. Entonces, solamente lo que voy a hacer es cruzarlos de esta manera. ¿Sí ven? Así. Y ahora voy a tomar el del otro lado. Junto con el que se encuentra del lado opuesto. Y voy a cortar el aire como se los enseñé. Que es aprietas y giras. Esto es cortar el aire. ¿Sí ven? Solamente así. Y lo que voy a hacer es lo voy a unir junto con los otros dos que ya puse juntos. Entonces, solamente vas apretando. Fíjense muy bien. Aprietas y vas girando entre ellos. ¿Ok? Necesitas apretar el globo junto con el del otro lado. Para que no, con el roce entre ellos, no se vayan a tronar. Entonces, por eso es bien necesario que le dejes dos dedos. Y sobre todo, que le saques el aire al momento de inflar. Para que no se te vayan a tronar cuando hagas este paso. Entonces, voy a juntar el otro también. Por uno de ellos. Ahora. De esta manera. Así les va a quedar. Aquí está. Lo que voy a hacer es tomar mis puntas. Las voy a hacer encontradas. Es decir, voy a ponerlo así de esta forma para que puedan ver. Eso sí, si tomo estas dos, lo que voy a hacer va a ser amarrar en la parte de arriba, punta con punta. Y voy a bajar. Y lo que yo hago es al bajar el yo giro. Para que se atore de esta forma. ¿Sí ven? Entonces, vuelvo a tomar desde el otro lado. Si crees que estén muy tensos los globos, lo que haces es correr el aire para que cuando amarres no se te vayan a tronar. Entonces, corres el aire. De esta manera. Y entonces, amarra las puntas. Entonces, amarro las puntas. Ahí está amarradita la punta. Lo único que hice fue bajar. Si ven, aquí bajo. Y giro con uno de ellos. Aquí lo agarro como si puedas hacer un moño. Bueno, de hecho es un moño. Pero lo haces así. Bajas y juntas con el otro. Y simplemente los giras juntos. Para que se quede ahí atoradito. ¿Sí ven? Entonces, aquí están. Ustedes pueden irlos acomodando. Así te queda un poquito como este, que está como doblado. Para poderle dar la forma redonda, lo único que haces es estiras el globo. Y como que lo vas planchando con tu mano. Entonces, haces esto. Si ven, ya quedó redondo. Puedes hacer lo mismo con este. Lo agarras, lo estiras. Y vas planchando el globo. Así. Y tú le vas dando la forma que quieres al twister. Entonces, ahora me falta este. Y si ven, este como está, queda como doblado. Entonces, lo único que haces es estiras. Y como que planchas el globo con tus manos. Y ya quedó redondo. ¿Qué tal? El tip, espero que les haya gustado. Tú le puedes dar la forma que gustes. Y aquí está. Se hicieron el árbol de globos que les enseñé en el video anterior. Bueno, este puede ser el complemento para él. Y ya tienen su decoración para Navidad. Aprovecho para recordarles que se suscriban a mi canal. Que le den a la campanita para que les notifique cuando hay un nuevo video mío. Y sobre todo que me dejen comentarios. Y mucho like y mucho amor en este video. Y que me hagan saber qué les pareció. Y qué otras cosas les gustaría saber. O si tienen alguna duda de alguno de los pasos. Coméntenme y con mucho gusto yo estaré contestando sus comentarios. Que les quiero agradecer muchísimo a todos mis nuevos suscriptores. Que se suscribieron esta semana a mi canal. Y en semanas pasadas. Lo cual se los agradezco de corazón. Y significa demasiado para mí. Muchas, muchas gracias a todos ustedes, familia Nativa. Porque cada vez estamos creciendo más esta comunidad. Recuerden seguirme en mis redes sociales donde estoy continuamente activa. Y recuerden que me encuentran como Nativa Events en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y por supuesto aquí en YouTube. El día de hoy no pueden ver mi playera porque está haciendo frío. Pero bueno, ustedes saben. Nativa Events. Mi nombre es Nancy. Muchas gracias por verme una vez más. Les deseo una feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes. Que la pasen muy bien en familia. Muchas gracias. Los veo la próxima semana. Recuerden, todos los domingos tenemos una cita aquí en este canal. Me dio mucho gusto tenerlos conmigo, familia Nativa. Chao. Chao.